Muy buenas a todos, sobre todo a ti quien me estás viendo Y encontréme Yo, bueno, pues recuperando el equipo Comprando un poco de cachivaches aquí en la tienda Cuando me he encontrado Este señor de aquí Cuyo Equipo Pokémon Me reventó la existencia De un entrenador Tan amigable como soy yo Ahora este tío lo que quiere es que le hagamos un favor Se lo vamos a hacer Vamos a hacer el favor a este señor Recuperar el generador, la llave del sótano Lo que tú quieras Sí, 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 yo lo que tú quieras ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a recuperarlo todo Pero no vamos a ir donde él a decírselo Por lo tanto Vamos a saquear El sitio este Pero no vamos a completar la misión Para que se joda Para reventarle todo O sea, para devolverle una ínfima parte Del dolor Que nos ha hecho pasar Así que nada Vamos a ver aquí Qué es lo que tenemos Es ruta nueva Malvala nova Vale, no O sea, eso es Es ruta nueva Pero como ya hicimos a Naitles En el capítulo anterior Pues nada, mira Poliwag Por lo que mola Poliwag Poliwag Nada Venga, va Más que nada Porque aquí seguramente Tengamos Algún Alguna Piedra trueno seguro Ah, mierda Piedra trueno Me suena un montón Que tenemos aquí Tenía que haber comprado Repelentes, tío Vamos a estar aquí Tocándonos la moral Todo el rato Entonces nada Esto lo vamos a hacer rápido No me voy a entretener mucho Moltres Que se conoce Que estará aquí buscando Pues a A Zapdos Pero no está Así que nada A ver Seguramente tengamos también Algún Cuerda huida Bien, no tengo repelentes, tío Igual Igual repelentes Súper repelentes No, no tengo nada Esto es una cosa Que tengo que comprar Mira, he estado yendo De compras antes Y no me he dado cuenta Esto, nada Kingler Nada, ya tuviste tu tiempo Ultra Ball Muy buena Vale, aquí es para dar la vuelta Nada, no me interesa Forre 3 Nada, tampoco A ver, por aquí Por aquí, por aquí Antes de empezar el interruptor Vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí Ah, que esto es un Voltor Esto es un Voltor Eh Para ir confuso Porque este tío No me Este es capaz de hacer Algún ataque No No es capaz de hacer nada Así que nada Vamos a terminar esto Y si Vamos a recuperar el generador Pero yo no voy a decirle nada Vamos a pasar de largo A no ser que la Que sea todo como muy pasivo ¿Sabes? Vale Otro Voltor Con Mordiscos Estoy yendo demasiado Con Kairi Y no No porque estoy dejando Atrás a Pokémon Que necesitan Más que él Eh, de hecho Ojo, no he ido No he ido a recuperar el equipo Vale Tampoco Ah, sí Super pociones Sí que he comprado Eh, antiparaliz Eh, eh, eh Ahí, el interruptor ese Vale Escopamos con fuga Vale, era verde Era para ir a A ese de ahí Pero aquí tenemos otros Para reventar Voltor Eh, Mordisco Que no va a hacer mucho ¿No? Me temo que no Eh, eh, eh Venga, va a Aloy Es que me suena que evoluciona El 35 El 34 O sea, el 36 Este creo que no evoluciona Vale Cura total Eh, eh Vale Pues yo piso esto Para poder pasar por aquí Ahí está Y aquí está El último O sea, el generador Que tenemos que activar Y piedra a trueno Vale, no Igual nos daban aquí rayos ¿Sabes? Como ya nos han dado Parece que el generador Se ha apagado Vale Que es lo que habría que hacer ¿No? Algo de eso Y ya está Vamos a utilizar La cuerda huida Y vamos a continuar Con la misión Y a este tío Pues que se quede esperando Que se quede esperando Y así pues bueno Pues mi venganza Hemos atrapado un agron Y mi venganza La casualidad De que va a estar este tío Ahí esperando Pues No sé Pues hasta que borra el juego Qué pena, eh A mí Me da hasta pena O no Nunca lo sabremos Ahí te quedas Vale, esto nada Este tío No habíamos peleado Con él Hala Uy Qué Uy Uf Me he quedado Está bien Me he quedado O vamos Como 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 tiene que ser Esto Ay 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 Fárbaro El juego Está en nivel 15 No, no No me preocupa Evoluciona Espeón Ahí está Espeón Última oportunidad Que tenemos De que evolucione Ya no podemos hacer nada Ya ni umbreo Ni vapor Ni nadie Espeón Sí señor Sí señor Eh Ahora ¿Cuándo va a prender Los ataques Psíquicos? Eso ya Es otra cosa Es otro cantar Eh Psíquico creo que lo podemos conseguir antes de Si no lo aprende antes Que lo aprenderá sobre el nivel 40 O una cosa así Por lo demás Es el único ataque que merece la pena Bueno, creo que tiene también Sol matinal Que está bien interesante Eso ya lo miraré A ver cuando aprende A ver cuando los aprende Me voy a hacer luego una lista Del momento en el que lo vaya a aprender Vale Entrenadores por aquí Los vamos a dejar Hierro Encontramos hierro Vale Eh Girafarig Moresco Qué guay Pues ha tenido que ganar un montón de ataque especial Ahora lo miro también Vamos a enviar las estadísticas Espeón Vamos a ver Es Agitada Muchísimo más ataque especial Que ataque físico Eh Esto lo tendremos en cuenta luego para A la hora de dar las MT's En la liga Pokémon Eh Pues hay que tenerlo en cuenta Pues para Ahí va Máximo Máximo Peñas Yo te conozco Ya me acuerdo En este mundo hay muchos tipos de Pokémon Pero vamos Un montón Eh Entre unas tipos diferentes O te centras solo en uno De momento solo me centro O sea Global ¿Cuál es tu método de entrenamiento? Perdona Igual soy muy indiscreto Bueno Da igual Ya nos volveremos a ver A la vena Mucho gusto Vale Esto no es ruta nueva Esto sigue siendo la misma ruta En la que pescamos Allí a la primera vez Vale Por aquí A ver Misdribus Mola Vale Vamos a dejar a SEGA Por un lado Y vamos a entrenar a Nintendo El tipo eléctrico O sea Por lo menos que me aprenda No sé Onda Voltio Es que no sé qué aprenderá Puño Tú no creo que aprende Drago ¿Me paralizas? Pues yo te paralizo también Yo te paralizo Hombre Un capturero Ostras Ostras Vamos a cambiar Vamos a cambiar A ¿A quién le enseño Rayo Hielo? En el hipopótamo En el caso de que Tuviésemos este equipo Ostras Uy macho De que tuviéramos este equipo En la liga ¿A quién le enseñaríamos Rayo Hielo? A No sé A Wildmer igual No sé Igual no Ya veremos Ya veremos Ya veremos Es una parte que me gusta mucho Del Harlock Cuando llegamos a la liga Y tengo que repartir Las MTs que hemos recuperado O sea Que hemos conseguido De todo el juego Y las utilizamos Solo de una Y claro Imaginaos que le doy Una MT Yo que sé Muy buena Y le doy imagen Por ejemplo A alguien Y luego ese alguien muere Joder Pierdo la vida Pierdo el Pokémon Y encima pierdo la MT O sea No merece la pena Vale Esto fuera Ruta 123 ¿Eh? Ay pero aquí no podemos Aquí no hay hierbas para atrapar Aquí no hay hierbas para atrapar Aquí hay un combate doble De unas niñas Que están ahí Muchas vallas Y ya está La ruta buena es esta de aquí Ahí sí que hay Ahí sin ser un Harlock Tío Hay un montón de Pokémon Súper interesantes ahí Me acuerdo que se consigue Giga Drenado En esa ruta Vale Vamos a curar al equipo Porque me interesa Le pegar a este Y a No sé Vamos a tener a Golbat ahí también Por si acaso Están los dos paralizados Tío Qué mal Qué mal A ver Para la parálisis En vez de gastar cura total Pues gastamos vallas Y esa felicidad extra Que se llama ¿No? Electro sin Silcun Vale Vale a ver A ver a ver A ver Le voy a bajar la velocidad A este Para tener el camino libre Para Para matar a Silcun De un golpe Y ahora Caer y la cambio Le hace Chispaki No debe Se paraliza Uy qué tonto es Qué tonto es Vale De hecho Cual cambio Hasta los dos Vamos a sacar a A Sega Y a A Kairi La voy a dejar La voy a dejar Porque es que Los demás Pokémon que hay Tampoco Encima está yendo por este Pero de qué va ¿De qué vas? Pregunto yo Sega Hay dos mordiscos Y no retrocede Tío Bomba Sónica Ojo cuidado Y aquí ya la siguiente Aquí ya no puedes hacer nada Has perdido tu oportunidad De hacer explosión Y cada uno Para su casa Ala Y ya está Porque es que Aquí hay unos señores mayores Que te dan vallas Te dan muchas vallas Esta tía peleaba No me acordaba Venga Impactrueno Colucido metronome MN Ludicolo Interesante Pokémon Cuanto menos Onda Trueno Igual paso Igual voy directamente Con Con Kairi Que de un ataque A la hora lo mata Y LUPGIS Venga va también Sube el nivel ya Tío Estas vallas las voy a dejar aquí Que no me interesa Igual aquí detrás Igual hay algún objeto oculto Ahí está Revivir Vale Revivir es igual a dinero Pero bueno Yo creo que estamos En un tiempo ahora En el que el dinero Yo creo que sobra Ruta 118 Vale Aquí ya nada Este tío también A pelear Uh Macha Movimiento sísmico Ataqueala Sube del nivel Y evolucionas ¿A que sí? Palito Venga va Ataqueala Tanto mortal Me da igual No vas a aguantar 3 turnos Y evoluciona Bendiciones y buenas noches Pues es que soy un adivino Yo es que lo adivino todo Yo es que lo adivino todo Ahí tenemos Crobat Bien, bien, bien Ya el equipo ya tiene Ya una forma consistente Ya con que me evoluciono Un Tiplos Y un Wailord Y un Nanjaros Y es un equipo majo Fijaos que equipo Hemos tenido al final Estoy contento Estoy muy contento Shiftry Ahí no puedo huir Adaptación Venga va Vamos a dejarlo un poco Vamos a dejar un poco fluir Todo esto Porque lo que me interesa es Cuando acabe este capítulo Voy a levear a Agron Para que pueda hacer algo Por lo menos para que no Para que no lo maten Y para tener yo Pues bueno El tipo acero en este juego Pues tampoco No hay tipos hadas Para poder matar Pero bueno No sé Vamos a A darles oportunidad Vamos a curar así De todos Y La parálisis De Nintendo Ahí está Ah que no Joder Al final no he utilizado Nada de Vale Lo utilizo de aquí Igual mira Carbon Igual se lo doy a Lloyd Ya que estoy ahí Y si hay algún objeto más No Hierro Y eso O lo vendo O lo utilizo En En la liga Pokémon Inventa de utilizarlo En vez de venderlo Vale Por aquí a ver si hay algo más Más vallas A ver si esta piedra es un objeto No Pues nada Vamos a tirar para arriba Vale Ruta 119 Ruta nueva Ruta nueva Y Sigo con Nintendo Este tío no pelea También hay alguna Alguna Pokémon por aquí Sandriu Tipo tierra Creo que es el único tipo de tierra Que nos ha aparecido En todo En todo el juego Casi Bueno casi no Creo que es el único que ha aparecido En todo el juego Vamos a ir con 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 Venga va con Aloy Ataque rápido Ha sido crítico Mira lo que le ha quitado Otro ataque rápido Ahí está Y ahora ya Eh Superball Las ultraballas Las voy a reservar De momento Para Pokémon más Avanzados Dos Tres Ahí está Sandriu Ratón Vamos a llamarle López O López Vamos a llamarle López López Ala Ahí está Eh Vale Más combates por aquí Ostras Arcanine Pero más Pokémon de fuego No hombre Y más Pokémon de fuego Yo pa' qué Vale Le robamos la O sea Super repelente Pues me interesa Repelente Me interesa Eh Ta 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 Ah Que tiro de aquí tío Que tiro de aquí Tenía que haber vendido Un poco más algo Vale La defensa X Y estas movidas He tirado una Y me quedo con el repelente Eh Otro Arcanine Ahí va No quería pelear Pero mira Ya que me has incitado Ya que me has incitado Ahora Por hablar Sur Pues nada Gente Vamos a dejarlo por aquí Vamos a conseguir La Pokébol esta Que es Hiperpoción Vale Pues nada Subo agudo Y este tío A ver Esto qué Esto qué era La Cua Ancestral Es el Future Pokémon Que han partido La Cua Ancestral Hacía eso No me acordaba Y este tío No me acuerdo Pensé que usar vuelos De los pájaros Vale Aquí luego nos daban vuelo Vale Eh Aquí no hay ruta Para Porque ya hemos Atrapado al anterior Entonces nada Y aquí Tampoco Aquí hay una MT Creo que es una MT No Es Zinc Qué rabia Me da quedarme sin sitio Tío Un inventario Ala Ya está Pues nada Vamos a avanzar un poquito más Y vamos a dejarlo ya Porque ya que llevamos ya A los 15 minutillos Está bastante bien Aquí más vallas Una base secreta Y no tengo la Ahí la acrobática Me voy a tener que haber Puesto la acrobática Cuando tengamos vuelo La voy a cambiar Y este tío No va a querer pelear ¿No? Un secreto Vale Aquí Empezaban los combates Aquí que no lo voy a dejar Ah se ha echado el combate Este Último Kingler Kingler bueno Agarre Verás 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 Que no te tengo rencor Kingler No te tengo rencor O sea al revés Es que Es que Estarías ahora de líder En el equipo Estarías de líder Ahora mismo Charizard Mira que me Revienta matar un Charizard Así que Ahora susto Otro surf Ala Y evoluciona Oh 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 No me esperaba esto Esto no me lo esperaba Acabar el capítulo Con la última evolución Ya casi del equipo Intenta prender Puño trueno Esto si Esto si Tío Esto si Esto si Esto ya tiene otro color Especial Bueno Vamos a dejarlo aquí En el puente Gente Y el siguiente capítulo Pues ya avanzaremos Creo que delante Tenemos el equipo magma Y poco más Llegaremos a la ciudad Y Gimnasio que te creo Nos vemos gente Chao T transformation